¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí llegamos con un nuevo reto para zona scrapera, el segundo de este mes de abril y en este caso tuvimos que hacer algo, un proyecto, utilizando la Pocket Punch Board Esa máquina no la tengo, porque... yo que sé, ya os digo, yo no tengo todas las herramientas porque luego no las uso Pero como con esa herramienta se hacen sobres, yo en mi caso lo voy a hacer con la Envelo ¿Recordáis el vídeo en el que yo dije que esa máquina era un truño para mí porque no la utilizaba? Bueno, pues es que se pueden hacer un mogollón de cosas, entonces me ha venido genial el poder utilizarla para este vídeo y darme cuenta yo misma de que se pueden hacer cosas guays Para ello yo he creado este mini álbum, como veis, así cuadradito, pequeñito, de los que me gustan a mí, súper fácil de hacer con una colección de Tiger, ¿vale? que la tenía por ahí, por aquí, por el taller y no la utilizaba nunca con una encuadernación, veis por aquí, con lanitas Y bueno, por dentro están los sobrecitos, por dentro tiene tarjetones, ¿vale? normales, negros y sin más ¿Por qué? lo puse negro porque como la colección tiene negro, ¿estáis viendo? pues... pues oye Y mirad, los papeles son tal que así No está decorado porque, bueno, en realidad quisiera tener las fotos o lo que sea que yo vaya a poner dentro Y por eso lo veis que está así sin más Pero bueno, yo os voy a enseñar cómo se hace, veis, en la portada he utilizado chipboards y cosas varias que tenía por ahí que no tienen nada que ver con la colección, pero yo creo que quedan guay Y queda así de chulo Este es un álbum tan sencillo que también podría, pues, valer perfectamente para lo que viene siendo la sección de Scrap para principiantes Los sobres, si no tenéis la maquinita, se pueden hacer a mano Si queréis que haga un vídeo en el que os enseñe cómo hacer estos sobres a mano, pues no lo dejáis abajo en comentarios y lo hacemos Antes de irme os quiero recordar que abajo están todos los links a los canales de mis compañeros Al igual que otros links que os pueden, pues no sé, resultar de interés Por aquí también vais a tener mis redes sociales Y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que Youtube te notifique cada vez que suba vídeo Yo ya me voy despidiendo, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Bueno, pues lo primero os enseño aquí mis cartones, ¿vale? Es cartón contra colado normal y estos son unos restos que tenía yo por el taller Creo recordar que son de 15x15 y el lomito, pues, puede que sean unos 3 centímetros como mucho No lo quería yo muy gordito Y veis, tengo aquí este pack de papeles que son de Tiger, ¿vale? Tienen mucho tiempo, no sé por qué no los usaba, la verdad es que molan bastante Así que los voy a utilizar, lo que voy a hacer ahora es coger los que me gusten para forrar las tapas Voy a forrar las dos, ¿vale? Por separado Y el lomo igual por separado para luego juntarlo todo como, bueno, me habéis visto hacer en un montón de ocasiones ¡Gracias! 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 Ya tengo mi estructura forrada, como veis, muy rapidito Voy ahora a hacer los sobres Yo, como he dicho al principio, no tengo la pocket punchboard, pero tengo la envelope O sea que los sobres me los va a hacer igual Como esto era de 15x15, lo que viene siendo la estructura Yo quiero que los sobres sean, pues un poco pequeños, ¿no? Pues de 14x14 Y como veis, lo que viene siendo la envelope punchboard Te viene con, pues las indicaciones, ¿no? Las instrucciones para hacer tus sobres Vienen un montón de medidas Yo tengo pegado el de centímetros, porque ya sabéis que las pulgadas y yo no nos llevamos demasiado bien Así que, bueno, yo tengo aquí mis centímetros Quiero entonces hacer sobres de 14x14 Y lo que viene siendo la maquinita me dice que para que el sobre me salga de 14x14 Yo tengo que cortar papeles a 22,9 centímetros 22,9 x 22,9 Esto es dependiendo de lo que, o sea, del tamaño que queréis hacer vosotros, ¿vale? Yo en mi caso es de 14x14 para que me quede bien en la estructura que he creado Entonces, bueno, esto es muy sencillo Porque además habéis visto que te viene otro tipo de medida, ¿vale? El de scoreline o como se diga en inglés Que es que mi pronunciación es buenísima Entonces ahí te va a dar una medida, ¿vale? Tú lo que tienes que hacer es ponerlo en la medida que te está diciendo Darle al punch este que tiene aquí Y plegar, o sea, hacer un pliegue, ¿vale? Porque te viene por ahí una ranurita que tú vas siguiendo Y luego simplemente es ir girando Giras hacia la izquierda Pones esa línea que te ha salido Justo en donde te está diciendo la maquinita, ¿vale? Como veis tiene ahí como una especie de, pues no sé, de flechita o algo así La pones ahí, vuelves a dar al punch Y le vuelves a dar ahí con la plegadera Para crear otra línea Y así en cuatro veces para que nos salga el sobre Luego simplemente sería plegarlo todo y pegar Es más fácil verlo en pantalla que explicarlo seguramente Así que os voy a dejar ahora con otro sobrecito Bueno, como veis aquí ya tengo mis sobres, ¿vale? He hecho cinco, voy a colocarlos Y ahora vamos a encuadernarlos No los he cerrado todavía porque primero tengo que pasar Lo que viene siendo, pues la encuadernación, ¿vale? Yo lo voy a hacer con una lanita Por dentro del sobre Y luego ya sí que lo pegaré para que quede bien cerradito Para ello lo que he hecho ha sido dibujar unas líneas en mi lomo, ¿vale? He hecho cinco de los cinco sobres Y bueno, ya sabéis que yo no suelo medir Entonces, bueno, pues he sacado la mitad más o menos del lomo Y luego un poquito a ojo He ido haciendo, pues las dos líneas que van a los lados Como estáis viendo en pantalla Ya os digo, no suelo medir demasiado Entonces es un poquito a ojo Así que lo que voy a hacer ahora, ya lo tengo señaladito Es con un punzón Voy haciendo todos los agujeritos Tanto arriba como abajo ¡Suscríbete al canal! Bien, como veis aquí ya tengo encuadernados cuatro de los sobrecitos Y os voy a enseñar cómo encuadernar el último, ¿vale? Que vais a ver que es súper, súper sencillo He cogido una lana así en color negro Porque es la que me pegaba así con los papeles, la verdad Y veis, es tan sencillo como Meto el hilo de dentro hacia afuera Por la parte de arriba Luego voy al de abajo Lo meto hacia adentro Coloco el sobre De tal manera que me quede, digamos, la solapa hacia la derecha ¿Vale? Y luego simplemente anudo Una vez tengo ya hecho el nudo Lo único que tengo que hacer es cerrar mi sobrecito ¿Vale? Bien, ahora lo que voy a hacer es meter estos tarjetones dentro de mis sobres Que son los que, bueno, pues podré colocar fotos o lo que quiera en este momento Son de 13x13 más o menos Pero bueno, el tamaño ya es según a vosotros os guste Y según hayáis hecho vuestro álbum Lo único que me queda es la portada Por dentro no lo decoro porque prefiero tener primero las fotos Y luego ya decorarlo entero Así que voy a la portada Va a ser muy simple Así que os voy a dejar con ello ¡Gracias! 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 Y listo Así de rápido tendría terminado mi álbum Como veis la decoración Un poquito de lazo por acá Unos chipboard por allá Y listo, tampoco se necesita nada más Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Si ha sido así, dadle al like, dejadme un comentario Y sobre todo, no os olvidéis suscribiros al canal Nos vemos en el próximo vídeo Chao